Yo no sé qué se llama delantero centro, para mí delantero es un delantero que tiene que hacer muchas cosas, no solo goles, tiene que aportar a su equipo, que se mueva, pero yo le he dicho siempre eso, luego yo juego con el 9 aquí, hoy he jugado como un 9, porque el sistema del equipo, pero luego que hay otro atacante, para mí me da igual. Gracias por ver el video.